Se trata de una iniciativa presentada por el diputado Carlos Alberto Evangelista Neseto, integrante del Grupo Legislativo de Morena, y en este caso tiene por objeto tipificar como delito los que así se denominan esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, conocido por sus siglas ECO-SIG. Los ECO-SIGs, o esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, son prácticas de diferentes índoles, sesiones psicológicas, psiquiátricas, consejería religiosa, entre otros métodos, con la intención de cambiar la orientación sexual de una persona específicamente de homosexual o bisexual a heterosexual. Además, esos tratamientos o prácticas también pueden estar dirigidos a cambiar la identidad o la expresión de género de las personas trans. Esta consideración de las y los diputados integrantes de esta comisión, el dictamen antes expuesto, ¿alguna diputada o diputado desea hacer el uso de la palabra? No habiendo más intervenciones, pongo a su consideración para su aprobación y el dictamen antes referido. Pido al diputado secretario recabe la votación, por favor. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestándolo, levantando la mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? Diputado presidente, le informo que el resultado de la votación es el siguiente, aprobado por unanimidad. Muchas gracias.